Julián Contreras ha decidido seguir los pasos del gran enemigo de Rocío Carrasco. Al igual que Antonio David Flores, y tras pasar por uno de los momentos económicos más delicados de su vida, el joven ha intentado ganar dinero a través de las redes. Concretamente, con la creación de su canal de YouTube. Hace unas semanas, y tras meses en un discreto segundo plano, el hijo pequeño de Carmina Ordoñez regresó a la actualidad social. Tras la primera y sonada entrevista de Fran Rivera en The Viernes, decidió sentarse en dicho programa de televisión para responder públicamente a las acusaciones de su hermano. Durante sus intervenciones, Julián Contreras no tuvo reparos en asegurar que su situación económica de los últimos años no había sido nada fácil. Motivo por el que fue desahuciado de su casa y, posteriormente, expulsado de una vivienda al no poder hacer frente a su alquilar. Esta dura situación provocó que tuviera que buscar trabajo fuera de la pequeña pantalla y de los medios de comunicación. No sin antes probar suerte en las redes sociales, en especial, en YouTube. Al igual que el enemigo de Rocío Carrasco, Julián Contreras ha centrado su carrera profesional en dicha plataforma de videos. Aventura que comenzó en noviembre de 2022. Desde aquel momento, el joven ha utilizado su canal de YouTube para hablar tanto de su vida personal como de alguno de los temas más relevantes de la actualidad social. Gracias por ver el video.